¿Qué tan cerca estamos de un conflicto de escala mundial? Ya saben, una guerra nuclear, pues no queda nada para que eso suceda. Reciente información ha salido a la luz información secreta sobre el plan de Israel para bombardear Irán. Se ha filtrado desde Estados Unidos con la administración Biden. Unos documentos donde aparece todo el programa de ataque que Israel está pronto a realizar. Todo el plan con todos los puntos de destrucción. Todo fue liberado en manos de iraníes. En este momento Irán ya sabe cuáles son los puntos que serán atacados. Esa información aún no la tenemos a la mano, pero se sospecha que Israel planea la destrucción de laboratorios nucleares. Donde Irán está enriqueciendo uranio superando el 50%. El plan también es la destrucción de todas las refinerías de petróleo iraní. Sepultando la economía de Irán y el sueño de la destrucción de Israel. Para llevar a cabo este delicado plan se necesita realizar una misión muy bien estructurada y diseñada. Y esa misión fue filtrada por la administración Biden. Ahora Irán está reforzando la seguridad de sus refinerías y todas sus fábricas de armas. ¿Por qué motivo la administración Biden filtró esta información secreta perjudicando a su aliado Israel? La respuesta es que Biden no quiere esta guerra antes de las elecciones. Ya que perdería votos de la línea árabe y musulmán. Israel no podrá bombardear Irán y esa misión se retrasará a menos que tengan otro plan debajo de la mesa. Pero ese ataque será mortal para Irán. Si Irán cae también caerán todos los grupos terroristas en el Medio Oriente. Ya que nadie más los va a financiar. Irán caerá. Eso ocurrirá sí o sí. Ten completa seguridad de que eso ocurrirá. Irán ha amenazado a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, que el que colabore con Estados Unidos sufrirá la destrucción de todas sus refinerías. Irán podría detener toda embarcación petrolera que pase por el Estrecho de Hormuz. En ese estrecho pasa el 20% de todo el petróleo del mundo, que es distribuido a los países europeos y a China. Ya te podrás imaginar la escasez de petróleo en el mundo. Irán podría hacer colapsar el mercado mundial de petróleo. China y Rusia se sumarán al pleito, acusando a Estados Unidos por ser aliado de Israel. Y así el planeta entero entraría a una nueva fase de caos. Lo que se conoce como la etapa de tribulación o gran tribulación. En el que se necesitaría un nuevo orden mundial, un nuevo sistema mundial, una paz urgente. Y ya sabemos quién es el que pedirá paz mundial y lo logrará por un tiempo. Todo está dicho, no se sabe cuándo será el ataque que Israel hará, pero lo hará, ya que de eso depende su supervivencia. Israel no podrá soportar más bombardeos, ya que invierte miles de millones de dólares para repeler todos los misiles enviados de distintas partes. Lo que ha puesto Israel en alerta es un terremoto de magnitud 4.5 en Irán, el 5 de octubre, epicentro en Semán, cerca de Teherán. Este movimiento fue detectado por Israel y tienen la confirmación de que no fue natural, sino que fue provocado. Israel sospecha de una prueba de explosión nuclear en esa zona. Lo que pone a todo Israel en alerta, pues el mundo ya sabe del gran deseo de Irán por desaparecer la nación de Israel del mapa. Y tiene la ventaja de enriquecimiento de uranio sin sanciones. El 1 de octubre del 2024, Irán lanzó 200 misiles que recorrieron 1.600 kilómetros en tan solo 7 minutos. Algunos misiles fueron derribados, pero otros impactaron en bases aéreas donde habían aviones F-35 de última generación, valorizados en miles de millones de dólares, destruyendo muchos de ellos con tan solo un ataque. Estos misiles viajan 5 veces más rápido que la velocidad del sonido, aproximadamente 800 kilómetros por minuto. En ese ataque, Irán gastó 200 millones de dólares, pero Israel perdió miles de millones de dólares. También en el Golfo de Adén, Yemen está destruyendo los barcos cargueros de Israel y de los Estados Unidos, siendo golpe tras golpe para la economía de Israel. Estados Unidos ha enviado portaaviones para bombardear Yemen, pero Yemen sigue y sigue bombardeando barcos por cada ataque de Estados Unidos. El 17 de septiembre, Yemen lanzó un misil hipersónico intercontinental a la capital de Israel, impactando en el aeropuerto de Tel Aviv. Ese misil recorrió 1.200 kilómetros en tan solo 5 minutos. Israel no se esperaba que Yemen poseyera misiles hipersónicos, lo que deja muy claro que Irán está proveyendo a Yemen de misiles intercontinentales, siendo Yemen una amenaza más para Israel, teniendo ahora varios puntos de ataque. Israel ignora la cantidad de misiles intercontinentales que posee Yemen, lo que deja un panorama de incertidumbre. Israel podría atacar a Irán con un golpe mortal para sacarla del panorama geopolítico. Yemen también controla un punto estratégico, clave del comercio global. Por ese motivo, se respira tensión en el Medio Oriente. El sábado pasado, 19 de octubre, un dron iraní de 5.000 dólares, lanzado desde el Líbano por el grupo terrorista Hezbollah, impactó en casa de Netanyahu, al norte de Tel Aviv, en Cesarea. Pero no había nadie en casa. Netanyahu dijo que fue un amargo error. Israel se está quedando sin misiles para defenderse. Cada misil Arrow 3 cuesta 2 millones de dólares. Israel ya no podrá sostener esta guerra en el tiempo, a menos que realice ese ataque a Irán. Y si eso ocurre, ten por seguro que el mundo entrará a una nueva etapa, donde se necesite un nuevo orden con un nuevo sistema, una nueva paz. El arrebatamiento de la iglesia está a un paso de ocurrir. Gracias por apoyarme con tu like.